La consejera de Hacienda, Empleo y Comercio, Dunial Mansuri, ha informado que con la modificación de la ordenanza del Ipsi aprobada este lunes en el Pleno de la Asamblea, se ha bajado el impuesto en productos alimenticios de primera necesidad. Hemos bajado el Ipsi de algunos productos de primera necesidad que no entendíamos por qué tenían unos tipos tan elevados, hablo por ejemplo de las harinas, huevos, alimentación infantil, legumbres, verduras congeladas y frutos secos. Todos estos alimentos que entendemos que son productos de primera necesidad han pasado a un Ipsi mínimo del 0,5. La consejera explicó que la modificación del Ipsi busca la reactivación económica de la ciudad, así como crear nuevos nichos de mercado. La ordenanza fiscal, según Almanzuri, era muy anticuada y no agrupaba correctamente los productos, así como complicaba a las agencias de aduana y a las personas que quisieran hacer autoliquidación del Ipsi poder acceder a los distintos tipos. Con la modificación de la ordenanza, también se bajó el Ipsi de productos relacionados con la confección de prendas de vestir en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Asimismo, descienden tres puntos del Ipsi de los electrodomésticos. En esta misma línea de compromiso medioambiental, hemos bajado el Ipsi de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Los vehículos 100% eléctricos los hemos puesto y hemos considerado bajarlo al Ipsi mínimo, que es un Ipsi del 0,5. Y los vehículos de hibridación ligera o híbridos enchufables los hemos bajado al 3% de Ipsi. En cuanto a las actividades náuticas, se ha bajado el Ipsi del combustible para los barcos a 0,5, así como la matriculación de embarcaciones de recreo y yates. Almanzuri indicó que se han unificado criterios en la modificación de la ordenanza y han buscado el mínimo impacto en las arcas públicas. La consejera ha indicado que la modificación de la ordenanza supondrá una diferencia de ingresos públicos de cerca de 180.000 euros. Por otra parte, la consejera valoró positivamente los últimos datos del paro en la ciudad y se aventuró a afirmar que este año cerrará con cifras históricas. Es una valoración que debemos hacer muy, muy positiva y más allá de otras cuestiones, creo que esto evidencia que este gobierno está haciendo los deberes, este gobierno está trabajando, estamos creando empleo, que es lo más importante en una sociedad. Que da salud, que da...